Cuando hay algún problema de infertilidad real, las posiciones sexuales no van a ayudar o a contribuir en el problema de infertilidad o ayudar para que se dé un embarazo. En realidad es uno de los mitos que se tienen de mucho tiempo, que con ciertas posiciones vamos a promover el embarazo. Es cierto que cuando se tiene relación la mujer siente que el semen sale de su vagina, pero con el tiempo que esté dentro de la vagina de ella es suficiente para que puedan pasar los espermas adentro de su útero y llegar hasta las trompas de falopio y hasta el óvulo. Entonces, para fines prácticos, la posición ni nos va a limitar ni nos va a ayudar a promover el embarazo.